Buenas tardes, mi nombre es Silberno Monsanto Silva, estudia la carrera de arquitectura y tengo 26 años. Mis experiencias laborales han sido en el área de proyectos, he hecho lo que es el diseño de vivienda en serie, supervisión de obra y diseño de interiores. Manejo programas como lo que es el autocadavanzado, ilustrado, photoshop, powerpoint y otros más. También lo que he hecho de casas en serie, he hecho lo que es en el área de proyectos, diseñamos más que nada las casas prototipos y lo hacemos lo que es la plantación de fraccionamiento. En otros hemos hecho lo que es el proyecto en el corredor Nobrelos, que fue una restauración de pachadas más que nada. Y en el otro, el diseño de interiores era diseñar lo que eran las casas industriales de los restaurantes, hoteles o ya sea de comedores industriales. Y ahí se previsaron que se estuvieran instalando adecuadamente en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Me gustaría obtener este empleo porque ya he tenido experiencia anteriormente sobre el área de proyectos y diseño de interiores y de supervisión. Y tiene un poco de todo lo que me gusta y me gustaría tener una entrevista. Gracias.